La verdad me encantó todo, a detalle está muy bonito, el escudo brilla súper bonito. Bueno, siento que esta vez Charly, como dicen, se pasó. Me gustó mucho el color y que ahora nos hicieron un diseño exclusivo para nosotras. Es un orgullo, la verdad que es un sueño de todos los días de portar esta playera. Me encantó el uniforme, los detalles, color negro y rojo, creo que imponen mucho dentro del terreno de juego. Cada año mejoran, entonces es muy bonito el portar y entrar con ellos a la cancha. Cuidando la historia del club y plasmándola en los jersey. El escudo representa el ganar sirviendo y el actuar como guerrero fuera y dentro de la cancha.